La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad luminosos coros celestiales, resuelen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en la saldura. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos. Adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebramos tu bendito nombre. Con libros gloriosos de adoración. Por todos los siglos seas exaltado. Venid adoremos, venid adoremos. Venid adoremos, venid adoremos. Venid adoremos a Cristo el Señor. Venid adoremos a Cristo el Señor. Venid adoremos, venid adoremos. 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 Gracias.